Una compañía de red celular promueve un modelo de celular 4G LTE, donde especifica que su frecuencia para emisión y recepción es de rango de 1700 a 2100 MHz. Calcula la longitud de onda de dicho modelo para ambos valores de frecuencia, considerando que C es igual a 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. La C significa la velocidad de la luz, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, pero esos 300.000 kilómetros por segundo lo vamos a convertir a metros, por lo tanto sería 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Vuelvo a repetir nuevamente, la C indica la velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo, pero convertido a metros, esos 300.000 kilómetros por segundo serían 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Ahora, la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Es el número de veces en que se repite un fenómeno por unidad de tiempo y se mide en Hz. Un Hz es igual a un ciclo. Datos, C es igual a 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz en metros. La frecuencia, 1700 MHz convertido a ciclo sería 1.7 por 10 elevado a la 9. Entonces, podemos decir que 1700 lo vamos a multiplicar por un millón. ¿Por qué por un millón? Porque es MHz, MHz es un millón. Entonces, 1700 lo multiplicamos por un millón y nos va a dar 1.7 por 10 elevado a la 9 ciclos por segundo. O también puede ser 1700 millones de ciclos por segundo. Cualquiera de los dos valores es válido. Ahora, tenemos la otra frecuencia, que en este caso son 2100 MHz. Entonces, 2100 lo vamos a multiplicar por un millón. ¿Por qué por un millón? Porque un millón equivale a un MHz. Entonces, 2100 lo multiplicamos por un millón y nos va a dar 2.1 por 10 elevado a la 9. O a lo que es lo mismo también, 2100 millones. Entonces, vuelvo a repetir, 2100 lo vamos a multiplicar por un millón. Siempre va a ser por un millón porque es MHz. Entonces, 2100 por un millón multiplicado nos va a dar 2.1 por 10 elevado a la 9 ciclos por segundo. O también puede ser 2100 millones de ciclos por segundo. Y lo que vamos a buscar en este caso es la longitud de onda. Tenemos la fórmula. Longitud de onda es igual. En este caso tenemos la velocidad de la luz entre la frecuencia. Entonces, para esto vamos a ir desglosando cada una de las frecuencias. 1700 y 2100 MHz. Entonces, vamos a empezar con el 1700 MHz. En este caso sustituimos los valores de la fórmula. La longitud de onda es igual. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? Ya habíamos dicho que es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Entre de frecuencia. Empezamos por esta. 1700 MHz que sería 1.7 por 10 elevado a la 9. 1.7 por 10 elevado a la 9 ciclos entre de segundo. Entonces, 3 por 10 elevado a la 8 entre de 1.7 por 10 elevado a la 9. Ahora, para esto es importante. Hay que meter los valores. Los valores se tienen que meter entre paréntesis. Si no se meten entre paréntesis, va a salir mal el resultado. Vuelvo a repetir nuevamente. Los valores hay que meterlos entre paréntesis. Porque si no, sale mal el resultado. Entonces, en nuestra calculadora abrimos paréntesis. Y ya una vez que abrimos paréntesis, vamos a poner 3 por 10 elevado a la 8. Cerramos paréntesis. Le damos entre a la calculadora. Abrimos paréntesis. Ponemos 1.7 por 10 elevado a la 9. Cerramos paréntesis. Y le damos igual. Y nos va a dar 0.176 metros. Esta sería la primera longitud de onda. Ahora vamos con el segundo. Entonces, sustituimos los valores en la fórmula. Tenemos longitud de onda es igual. Tenemos la velocidad de la luz. Que son 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Entre de frecuencia. Que sería, en este caso, 2.1 por 10 elevado a la 9. 2.1 por 10 elevado a la 9 ciclos por segundo. Ahora, igual de la misma manera. Hay que poner los valores entre paréntesis. En nuestra calculadora abrimos paréntesis. Ponemos 3 por 10 elevado a la 8. Cerramos paréntesis. Entre. Abrimos paréntesis. Ponemos 2.1 por 10 elevado a la 9. Cerramos paréntesis. Y el resultado va a ser 0.142 metros. El resultado va a ser 0.153. Y el resultado va a ser 0.152.